Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos la revista Lego Star Wars número 28. Bueno, tenemos esta revista que sale de manera mensual todos los meses aquí en España y como siempre viene con una minifigura, un Speeder de nieve de la primera orden. Bueno, pues la verdad que para los que sois coleccionistas de este tipo de material de Lego, minifiguras son una maravilla. Como siempre viene con dos historias, dos cómics de unas ocho páginas, que siempre digo lo mismo pero es la verdad. Me parece lo mejor de la revista junto con la minifigura porque es una revista claramente orientada a un público juvenil. Pero como conexionistas, como fans de la saga, pues tener estos dos cómics y esta minifigura, pues nos encanta. Luego también vienen dos pósters. Las típicas piezas para montar. Así podemos saber cómo se monta la minifigura. Tenemos actividades orientadas a los más peques de la casa. Imágenes de algunos de los nuevos sets de Lego. La veis como el U-Wing. La verdad que es genial el tamaño que tiene y la pinta una nave brutal. Tenemos la sección de arte de los lectores. Y al final, la portada del próximo mes, número 29, que vendrá con una cañonera droide. ¡Guau! Pues nada, esto es lo que ha sido la revista Lego Star Wars, número 28. Que la lectura os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!